Un queso semicurado es semicurado precisamente porque tiene un menor número de curación de meses. A partir de los dos meses es cuando se crea el queso curado. Muchos quesos son mezcla de las tres leches, vaca, oveja o cabra. Y luego los hay determinados que son puros. Por ejemplo, como curiosidad podemos contar el queso de cabrales. Este mismo queso lo puedes encontrar con la misma etiqueta por fuera, pero luego te tienes que dar cuenta de la etiqueta amarilla. Tanto lo hay de vaca puro como lo hay de las tres leches. Vamos a empezar por el queso semicurado, que es una mezcla de tres leches. Continuamos con un queso con un toque más curado y un sabor más fuerte. Luego ya pasamos a este queso que está hecho con un solo leche de oveja manchega. De ahí pasamos a este queso de origen catalán y de cabra. Luego pasamos al queso de tetilla, que es el queso de nación de origen gallego y de sabor suave. Y como queso azul, el queso de cabrales, de Asturias. Yo empezaría siempre por tener tanto queso nacional como queso internacional. Entonces, bueno, vamos a intentar buscar contrastes de sabores, ¿vale? Vamos a empezar por el queso azul, el roquefort. Es un queso fuerte con intensidad de sabor. Cetilla, muy tierno y tiene un sabor muy diferente a lo que podemos encontrar en toda esta variedad. De los cabra que tenemos, yo me quedaría quizás con este, que es más para untar y de un sabor suave. Vamos a buscar un sabor diferente, sorprendente. Y vamos a elegir el morbiere curado con ceniza por dentro. Ahora ya vamos a buscar quesos curados y con sabor. Y yo me voy a encantar por el rouille suizo, ¿vale? Es muy combinable a la hora de utilizarlo con otros sabores. Y luego ya, para dar un toque un poquito más fuerte, me voy a encantar por el puro de oveja manchego. Esto para mí sería una gran tabla de quesos, porque tiene una gran variedad, tanto de producto nacional como internacional y con unos sabores muy distintos. Lo que más combina con el queso, quizás serán los dulces, por los contrastes. A mí quizás es más para quesos frescos y quesos tiernos. Yo también es un producto que con el queso va muy asociado. Mermelada, también es muy combinable con los quesos curados o de cabra. Esto es tomate. Como más reconocemos a lo mejor estos sabores, es por el sabor de un queso nacional. El que más se utiliza a lo mejor en una tabla de quesos puede ser el pan con pasas, con maíz, los colines. O por ejemplo, este pan que hemos traído de centero. Es un queso muy bueno y diferente. Quizás la uva y el higo sean dos productos que sorprenden a la hora de consumir el queso. Se pueden acompañar muy bien. Un tinto afrutado, un ambrusco. Son vinos que agradecen mucho el paladar al acompañamiento con los quesos.